Para hacer una observación, digo a lo mejor y ahorita me la pueden precisar, en el decreto, en el segundo transitorio, al final del último párrafo dice, bueno en los últimos, voy a leer el segundo transitorio, la reelección del ciudadano Mario Alberto Aguilar La Guardia como magistrado de número del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo para un segundo periodo de seis años comenzará a partir de la vigencia del presente decreto. Y posteriormente en el dictamen, ya nada más en la parte final, señala, determina el dictamen primero, no voy a leer las primeras líneas, dice determina que el magistrado Mario Alberto Aguilar La Guardia cumple con los requisitos para la reelección al cargo como magistrado de número del Tribunal Superior de Justicia del Estado, etc. Como lo había leído la secretaria. No sé si ahí se pueda agregar en este mismo párrafo del dictamen la precisión que está en el transitorio que acabo de dar lectura para que quede más preciso, digo repito, no sé si pueda hacerse esa acotación ahí, se pueda someter a votación para que no haya duda de que solo se habla primero de que sí, a partir de cuándo y después solo de la reelección como tal. Y por otro lado, nada más comentar que cuando son temas y asuntos de tanta relevancia, ciertamente se ha manifestado en tribuna que es en cumplimiento y que este asunto es en cumplimiento a una sentencia, a mí sí me gustaría decir por segunda, tercera, cuarta vez, yo sí quisiera comentar, diputados, que no nos pueden llegar los documentos justamente unos minutos antes de que vaya a iniciar la sesión porque, pues como todos, yo considero, lo hablo a título personal, pero así lo creo los diputados, tenemos esa inquietud de también poder participar y tener conocimiento de los asuntos y sobre todo de cómo se da el cumplimiento para llevar a cabo este dictamen. Si bien debemos, obvio, todos tenemos responsabilidad de nuestras comisiones y tenemos que tener la plena confianza del trabajo que están realizando nuestros compañeros, pues también tenemos nosotros el derecho de conocer los documentos, yo no sé si tenía un plazo exacto este o si nos alcanzaba para la siguiente semana y poder entonces tenerlo, conocerlo y pasarlo en la siguiente sesión que como en el caso que tuvimos hace un momento, pero sí pido que este tipo de información tan relevante que es el cargo de un magistrado, porque no es una cosa menor, si nos lleguen a tiempo los documentos. Ciertamente sabemos que no hay en reglamento un periodo como tal, no quiero sonar incongruente con eso, pero lo más congruente es que cuando estamos aquí en este pleno y tenemos la oportunidad de participar y somos representantes de los quintanarrobenses, pues también tenemos el derecho de conocerlos no justo cuando inicia la sesión, sino un poquito antes. Yo ahí sí pediría nada más, Presidente, si nos podría apoyar en ese sentido. Gracias.